Así que tiene la palabra el diputado Cacace y después la diputada de Lumelina. Gracias. Gracias, Presidente. Este proyecto de capitales alternas de la República Argentina que estamos tratando tiene sobre todo un sentido de descentralización, un sentido de desconcentración, ese es el espíritu con el que es elaborado y observo en el anexo que se establece al dictamen con la designación de cada una de las ciudades que según marca el artículo 1 es a propuesta de las provincias, que con buen criterio también las provincias han sugerido que sean ciudades también alternas a sus propias capitales provinciales con la idea de que sean otras, de que sean distintas, de proyectar esa misma descentralización hacia adentro de cada una de nuestras provincias argentinas. Observo sin embargo que si bien ese es el criterio que se ha aplicado a prácticamente todas las provincias, hay dos en las que eso no ha ocurrido. Una es la provincia de Formosa, a la que no voy a hacer referencia, pero la otra es mi provincia de San Luis en la que se ha propuesto la misma capital de la provincia, de la cual yo soy oriundo, soy puntano de la ciudad de San Luis, pero creo que con buen criterio debiéramos ser consistentes en lo que se ha establecido para con el resto y en función de eso quiero hacer una propuesta, Presidente, y es la de hacer el cambio allí en el dictamen para que para la provincia de San Luis, siguiendo este mismo criterio de alteridad, de alternancia, de alternativa, de una ciudad distinta, de proyectar ese federalismo, desconcentración y descentralización, sea la ciudad de Villa Mercedes la designada como capital alterna. Ciudad que es la segunda ciudad de la provincia que tiene más de 100.000 habitantes, que tiene su propia universidad nacional, que tiene la base de la Fuerza Aérea allí en la ciudad con su aeropuerto, que es parte del corredor bioceánico conectada a través de las rutas nacionales 7, 8, 148, y es además la ciudad industrial por excelencia de la provincia de San Luis. Así que pido, Presidente, a mis colegas diputados de la provincia de San Luis y a todos los compañeros diputados de esta Cámara que me acompañen en la propuesta de declarar a la ciudad de Villa Mercedes como capital alterna de la República Argentina. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.